Música Ponte los zapatos blancos, si quieres bailar conmigo Ponte los zapatos blancos, si quieres gozar, te digo Ponte los zapatos blancos, si quieres bailar conmigo Ponte los zapatos blancos, si quieres gozar, te digo Hoy vengo a contar la historia, aquella que me sucedió Que estando en la discoteca, la beba me conquistó Con su forma de bailar, ella me cautivó Moviendo sus caderas, en mi algo despertó Eran las ganas de bailar, con ese mujerón Decidí pisarla a la pista, y así ella se sonrió y me dijo Ponte los zapatos blancos, si quieres bailar conmigo Ponte los zapatos blancos, si quieres gozar, te digo Ponte los zapatos blancos, si quieres bailar conmigo Ponte los zapatos blancos, si quieres gozar, te digo Ay, ponte los zapatos blancos, si quieres bailar conmigo Mira que yo a la pista, a cualquiera lo sigo Ponte los zapatos blancos, si quieres bailar conmigo El que quiera con ella bailar, las piernas bien debe mover Y si es una buena salsa, zapatos blancos debes tener Ponte los zapatos blancos, si quieres bailar conmigo Esa negra tiene candela, con su swing al bailar Y si quieres que te siga, aquí tienes que probar Pongalú Adriana, la eléctrica Para ti Jorge Tejada Arandu Ponte, ponte los zapatos blancos, ay, ponte los zapatos blancos Ponte, ponte los zapatos blancos, para con ella bailar Ponte, ponte los zapatos blancos, si quieres bailar conmigo Los zapatos blancos, bailar rico bugalú Pa' que lo goces tú Ay, los doñes ¿No hay sabor? Ataca, saltero Ponte, ponte los zapatos blancos, ay, 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 ponte los zapatos blancos, ¡Gracias! ¡Gracias!